Estamos yendo hacia... Sí, pero era otra salida. Por un túnel en la montaña. Pues no te acuerdas, tú te has pasado a Rionda, pero... con dos huevos, te lo has pasado. Es un hermoso paisaje, estamos subiendo a un mirador, viéndose a Cova Donga a ver a la Virgen, de Cova Donga. Es un hermoso paisaje este. Estamos yendo al mirador para poder tomar algunas vistas. Estamos subiendo al mirador que se llama El Pitu. Es impresionante la vista. Camino a Cova Donga. Camino a Cova Donga. Camino de... A ver, a tranquilo. Ahí va. Ahí está. Ahí está. No vaya con la verdad. Sola, chata, pero en el vino. Sí, pero no se ve muy bien. Qué divino. Ahí no. Locura esto. Pues allá está el ómnibus nuestro, que la espera. La roca está metida dentro de las nubes y parece bruma de agua. Parece. Bellísimo. Muy amor. Por un error de cartel. Sí. Vinimos por camino de cornizas. Sí. Ahí ya muestro el mirador, al que no subiremos, no hay problema, es lo mismo. No hay problema, no hay problema, es lo mismo. No hay problema, 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 no